¡Es la verdad! ¡Enhorabuena! ¿Para mí? ¿Me está vacilando? Sí. ¿Me está vacilando, no? No, 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 no te estoy vacilando. ¿Para ti? Sí, sí, sí. ¡Enhorabuena! ¿En serio? Sí. ¡Ya! No llores. ¡Joder! No me puedo creer esto, eh. ¿Es en serio? ¡Es en serio! ¡Enhorabuena! Rodrigo Riquelme, él es el jugador del partido. No me lo creo todavía, eh. ¡Joder! ¿Qué se siente? Pues mira, yo, créete que... Para mí es especial por... Porque he estado mucho tiempo peleando por poder jugar aquí en el Atlético de Madrid, en el club de mi vida, y pues sí. Nunca pensé que... Que pudiera... Pues ganar un MVP del partido en el Champions League, en una victoria tan importante para nosotros. La verdad que... Para mí esto es una pasada. ¿Puedes llorar? ¡Enhorabuena! ¡Ay! ¡Por favor! ¡Gracias!